Y bueno, Gils Espitalier, director general del Rally México, bienvenido, gracias como todos los años, un gusto tenerte aquí para que nos anticipes todo lo que va a venir de bueno con el Rally. Omar, el especialista de zona de juego de zona franquil, que sabe de veras de estas cosas, automovilismo y eso. Pero yo, primero te iba a decir, si armó un lío ahí, la Ciudad de México va a ser parte importante de este Rally, los guanajuantes estaban muy sentidos con ustedes, pero ya hubo operación cicatriz, Gils. Bueno, ya hubo operación cicatriz, no ha terminado. Yo creo que nos tardamos en confirmar esto, porque hasta que una cosa era la anuencia o la invitación por parte de la Ciudad de México y otra era el cambio completo de la logística, porque cambia todo, y que la FIA nos diera la autorización y que los equipos estuvieran de acuerdo. Y eso no se pudo definir hasta ahora durante el Rally de Monte Carlo, hubo una reunión ahí. Y la verdad es que todo el mundo está encantado. Hoy salió un artículo en Autosport donde dice que el Rally le va a ir a hacer la competencia a James Bond, porque vamos a usar los mismos espacios que usó. Y a la Fórmula 1 quisiste. Y a la Fórmula 1. Sí, lo que pasa es que la Fórmula 1 ha ido a hacer show. Entonces, no es lo mismo. Aquí es un tramo de competencia como lo que hemos vivido en Guanajuato. Vale, y si se descompone el coche o si sucede cualquier cosa, pues ahí quedó. Por el paseo de la reforma. No, va a ser exactamente las 5 de febrero, 20 de noviembre y la plancha del Zócalo. Esos son los... nos habían dado dos rutas. La más probable aparentemente era el monumento a la revolución y paseo a la reforma, porque había un evento encima sobre el Zócalo. Entonces, después se canceló este evento sobre el Zócalo y pues era nuestra primera... lo que habíamos pedido primero, porque más ícono que el Zócalo y el Palacio Nacional, la Catedral, todo eso es realmente... ¿Este qué día es? ¿Es el miércoles? Eso es el jueves, el jueves en la noche. ¿Cuatro? Es jueves 9. Jueves 9. 9 de marzo. Es un evento, es parte del rally, cuenta el cronometraje, es un tramo de 2 kilómetros sobre 400 kilómetros que se corren en Guanajuato y entonces, pues sí, entiendo que se sintió un poco la gente de Guanajuato, pero hay que decir, bueno, la proporción no es tan importante y sobre todo es un... como decías, estuvo la Fórmula 1 ahí y no por nada. O sea, es porque es un escaparate muy importante a todos los niveles. Gils, ¿cuál sería, bueno, también precisamente la cuestión de la gente, que sobre todo en redes sociales, pues a buen número ha mostrado su descontento por este movimiento del primer día de la arrancada a la Ciudad de México? ¿Pero cuáles son los beneficios reales de que esta arrancada se realice en la Ciudad de México y sobre todo también considerando que el tramo callejero en Guanajuato se recorre un día? O sea, sí va a haber... Sí, sí va a haber. Yo creo que eso era parte del descontento de la gente, es que decían, oye, nos quitaron el tramo de Guanajuato. No, el tramo de Guanajuato se queda, se va a correr ese tramo de Guanajuato, nada más que se va a correr el viernes en la tarde. No va a ser la ceremonia de presentación, lo que va a faltar, digamos, es la ceremonia de presentación de los pilotos, pero el tramo se corre igual que se ha corrido siempre y yo creo que entendiendo eso ya la gente verá que no se ve afectada. Los beneficios realmente son de exposición. Durante muchos años fuimos el único campeonato internacional en el país. Teníamos la hegemonía, pero no hay que olvidar que llegó la Fórmula 1, que sí es el campeonato más importante, el WRC es el segundo campeonato más importante del mundo. Y pues la Fórmula 1 ha atraído a mucha gente y está en la Ciudad de México. Entonces, finalmente hay muchas de las empresas patrocinadoras que están basadas en la Ciudad de México y los tomadores de decisión de esas empresas, no necesariamente es fácil traerlos a Guanajuato. Una vez que los logramos traer al rally, ya dicen, ah, no, bueno, si me interesa, ya ven el tamaño. Pero si no los logramos traer y es difícil traerlos, no nos hace mucho caso. Entonces, realmente lo que estamos tratando de hacer es llevarle el rally primero a un público que a lo mejor no hemos podido atraer y que seguro, viendo eso, lo vamos a atraer. Y eso va a repercutir en hoteles llenos, restaurantes llenos, para las tres ciudades, para León, Silao, Guanajuato y desbordaremos sobre Irapuato. Y también para nosotros, para ayudar a la comercialización, que más empresas se interesen en el rally y podamos tener más recursos para hacer el rally más grande. Yo lo que siempre he dicho es, si comparamos el rally de 2016, digamos el de 2016, que ya todos lo vivimos, contra el del 2004, que fue el primer rally que hicimos, el rally de 2016 es más del doble, es mucho más importante que el del 2004. Y claro que eso cuesta. El rally de hoy tiene además el rally de la salud, que llevamos servicios médicos gratuitos y eso cuesta. Ha crecido mucho y pues hay que seguirle encontrando el dinero. Es decir, es el primer capítulo de una nueva era en la ciudad de México. Yo estoy seguro que va a ser el cambio, a lo mejor no lo vamos a sentir en Guanajuato este año, porque el tiempo es muy corto, pero estoy seguro que para el año que entra, vamos a tener muchos, muchos más visitantes en Guanajuato. ¿La Ciudad de México aporta patrocinio? Sí, claro, este evento lo apoya la ciudad de México. ¿Y ahí es para entrar para arriba? ¿Perdón? Ahí hay muchos recursos, digo. Pues sí, tienen el recurso y tienen el interés. Aquí se suman varias cosas. Pero no es meramente comercial, Gils, el tema de cambiar el arranque a México. No, para nosotros, es decir, hay los recursos para hacer el evento. El evento va a costar un dineral. Yo tengo que volar a todos los pilotos, la FIA, los mecánicos, los tengo que volar, tengo que chartear dos aviones para llevarlos a México y luego regresármelos. ¿Y los autos? Y los autos son madrinas y se van cinco o seis madrinas. ¿Cuántos autos son? Entre 45 y 50, no han cerrado las inscripciones. ¿Va a ser una caravana el miércoles en la noche, el jueves en la noche? Sí, sí, va a ser un... O sea, la logística es complicada, es un evento muy caro y que nosotros fuimos muy claros con el gobierno de la Ciudad de México, que nos encanta la idea, pero nosotros no tenemos los recursos para hacer eso. Y la ciudad dijo, me gusta, lo quiero. También para ellos es un... El interés viene principalmente de poder cacarear, que tienen ya la Fórmula 1, la Fórmula Eléctrica, el Campeonato Mundial de Prototipos, el WEC. Entonces ya tienen esos tres en la Ciudad de México, que son los que nos hacen competencia. Y ahora pues tendrá un cachito de rallies, entonces pueden decir que tienen muchos... ¿No te afecta? ¿Los pilotos estarán frescos el viernes de la mañana aquí, los coches a tiempo y todo? Hicimos un... ¿Esta carretera es un caos? ¿De repente te pasan cosas a ir a México? Sí, ni me lo digas que yo... ¿México, Querétaro? Lo digo mucho. Pues sí vamos a tener... Va a ser un convoy con resguardo, policía, todo esto. Y tenemos el tiempo holgado, ¿no? Va a ser un poco más pesado, sobre todo para los copilotos, porque vamos a tener que compactar el tiempo que tienen de reconocimiento por la ruta aquí en Guanajuato. Y sobre todo los copilotos normalmente hacen el levantamiento que van dictando y luego lo pasan en limpio, porque ir leyendo a 190 kilómetros por hora en una terracería, pues tienen que hacerle trotas así y tienen que repasar todos sus apuntes. Y eso lo van a tener que hacer el jueves en el tiempo que esperan a que se dé la arrancada. Ahí van a tener que estar trabajando, les vamos a tener que conseguir un espacio para que trabajen. Nos llevamos a la prensa, a la prensa fotos, todo lo que es de imagen. La volamos a la Ciudad de México y la traemos de regreso. Entonces, la logística es complicada, pero estoy seguro que el beneficio va a ser enorme y realmente el beneficio es enorme para Guanajuato. Sinceramente lo digo así abiertamente. Nosotros no tenemos un beneficio comercial en esto, pero esperamos tenerlo en el futuro porque tendremos más posibles patrocinadores. Pero sobre todo tenemos un compromiso que siempre hemos tenido con el Estado de Guanajuato de traer gente y de que este sea un evento rentable para el Estado que atraiga y que derrame. Y sobre todo el temor que existe en la afición guanajuatense de que se lleven al rally. Al final de cuentas, el rally México es el primero en terracería, el campeonato mundial. Entonces, digamos que esta parte puede asegurar que se va a mantener aquí en las sierras de Guanajuato. Yo creo que Juan lo dijo, ahí leí lo que dijo. Dijo, no, a ver, el rally se llama Rally Guanajuato Corona, es de Guanajuato y se queda en Guanajuato. No hay ninguna duda. Esto sucede, el Tour de France de repente ha arrancado en Inglaterra, en Bélgica, en otros lados, para cuestiones promocionales. El rally de Cataluña hoy arranca en Barcelona, también a 200 kilómetros. Ya, la verdad es que nosotros pusimos una tendencia con esta arrancada del jueves, donde tenemos una presentación de los pilotos, una arrancada ceremonial y un primer tramo callejero. Hoy nos lo han copiado prácticamente todos los rallies. También yo tenía, yo estaba convencido que este año teníamos que cambiar la arrancada de Guanajuato para darle una nueva vida y esta de la Ciudad de México, pues el reportaje que tenemos hoy en Autosport muestra el interés que hay y la revitalización que va a tener el rally con eso. ¿Cómo sería la modificación del itinerario, Gils? Tomando en cuenta que, bueno, se tiene que hacer el shakedown, justamente el reconocimiento, el viaje luego a la Ciudad de México, el regreso. Para los espectadores realmente lo que más va, lo que cambia es el shakedown en lugar de ser el jueves en la mañana, se hará el miércoles en la tarde. Y bueno, para la gente que nos sigue en la Ciudad de Guanajuato, la arrancada de Guanajuato, la callejera de Guanajuato se pasa para el viernes y fuera de eso no hay cambios. Por ejemplo, para León nada cambia, el parque de servicios se va a montar, se abre en los mismos días, incluso la mayoría de los mecánicos se van a quedar en León porque no podemos desplazar a 500 personas, sería inviable. Entonces los mecánicos se quedan aquí y yo creo que les vamos a montar ahí en el rally campus, en el parque de servicio, un fanzone para que puedan ver en directo lo que está pasando en la Ciudad de México y que vean a ver cómo van sus coches. Entonces es la arrancada el jueves en la Ciudad de México, regresan a Guanajuato. A Guanajuato y el viernes arrancan. Y arrancan en la sierra. Arrancan en la sierra, arrancarán un poquito más tarde, a las 10 por cuestiones de reglamento, en lugar de arrancar a las 8 van a arrancar a las 10 y todo sigue como normal. Van las etapas, luego vienen a una callejera en León, ¿no? El viernes hacen las etapas, está la callejera de Guanajuato, el autódromo, y luego el sábado es con la callejera de León. No, primero viene el autódromo y luego la callejera de León. Y al final, el domingo, la última sierra. Con el podio. Con el power stage. El power stage, que regresamos al brinco. La verdad es que nos lo han pedido, es muy espectacular, se junta mucha gente y vamos a tener que trabajar muy, muy fuerte con el público. Los coches que vienen, la nueva generación de autos es rapidísima, muy, muy rápida, muy espectacular y entonces tenemos que cuidar muy bien que nuestros espectadores nos hagan caso y se pongan detrás de las zonas verdes. ¿Las transmisiones en vivo, Gils? ¿Se mantendría la de la Alhóndiga en vivo? La de la Alhóndiga estamos trabajando en eso. Puede ser que sí la logremos subir. Necesitamos ver ahí unas cuestiones de equipo logístico, nada más. La del... y habrá en directo el sábado y el domingo, el power stage. Esos están seguros y estamos tratando de incluir una en vivo el viernes. El problema es que sí hay equipo que se está montando en la sierra para el tramo del sábado y tenemos que ver si lo podemos encontrar desde aquí en México, lo vamos a poner y con eso tendremos el especial en directo. Ok, entonces pues ahí está. Claro, no realmente se mantiene con esas... bueno, la modificación justamente de la Ciudad de México, pero realmente se mantiene en la esencia del rally, ¿no? Que es lo más importante. Pero ya entraste en una dinámica de novedades. ¿Qué pasa si el próximo año Monterrey te dice, a ver, yo pago que se traigan el rally para acá un candidato a gobernador, digo, a presidente de la República? Si me lo dicen por... Lo que todos queremos hacer es promover el evento. Nos gastamos de veras una gran parte del presupuesto que tenemos para el evento y te digo alrededor de una tercera parte. Hoy estaba viendo los números. Estamos hablando de que le invertimos nosotros 30 millones de pesos en promoción y nos siguen diciendo, ¡ay, no me enteré! Es un pozo sin fondo la parte de la comunicación. Pero todo el mundo conoce el rally, es un evento ya... Sí, pero luego nos dicen, ¡ay, no fui porque no me enteré que venía el rally! ¿Cómo no te enteraste? Si le metí a la tela, espectaculares a todo. Entonces... ¿Pero cuántos visitantes recibes, Gilos y estadísticas? ¿Ha venido esto creciendo? Sí, ha venido creciendo. Somos, la verdad es que somos uno de los pocos eventos mundiales que siguen creciendo. La Fórmula 1 en México, en la segunda edición, mantuvo, y eso es muy loable porque es, yo creo que de las únicas o de las muy pocas etapas de la Fórmula 1 que han mantenido el público. Y eso hay mucho interés. Y la verdad es que ha sido un eventazo. Han hecho un evento, ganó otra vez el mejor evento del año. Y, pues, le invierten, pues lo han visto ustedes, la cantidad de dinero que le invierten. No puedo ni imaginarme esa cifra porque debe ser gigantesca. Para nosotros es importante que se conozca en otros lados. Y no por ir a Monterrey o a Guadalajara o lo que sea. O sea, esa no, y yo te diría que ni siquiera ya sería una innovación. Y, en efecto, lo que nos gusta es innovar. Eso es lo que dice el artículo de Autosport. Dice, si quieren ver cosas nuevas y cosas interesantes, vayan al rally en México. ¿Tus fechas? ¿Del 9 al 12 de marzo, Giles? Del 9, entonces, 9, Ciudad de México. Bueno, el 8 en la tarde, para los que quieran ir a ver el Shakedown, que hay mucha gente. ¿Se mantiene aquí igual? Se mantiene igual. El miércoles en la tarde será el Shakedown. Jueves en la noche, la arrancada y el tramo 1. Y viernes, sábado y domingo, los caminos de Guanajuato, que ya mucha gente conoce. Así es, bueno, pues ahí está la invitación. El programa disponible en internet. En internet, sí. Está todavía por definirse exactamente el itinerario, ¿no? El itinerario se va a definir, pero les puedo decir que Red Bull TV tiene los derechos del tramo en vivo del sábado y está transmitiendo con muy buena calidad. Tendrán, tendremos invitados aquí a los comentaristas de Red Bull TV, es gente interesante, que de otros medios del automovilismo. Y entonces hacen comparativas. Ahora en Montorarlo fue Mark Weber. Una sugerencia de alguien que nos está viendo, Benis Novoa, dice que ¿por qué no promueven más en redes sociales? Estamos trabajando. Es un hecho que nos habíamos quedado ahí medio atorados. Nosotros contratamos una empresa que nos ayude con esto porque sí requiere de mucho trabajo y estamos, ya hemos, hemos sido, habíamos, nos habíamos medio estancado en el número de fans y ya otra vez inició. Y le vamos a meter fuerte a las redes sociales. Es importante para nosotros traer a los jóvenes, que es difícil, es algo que todas las categorías están sufriendo para atraer a los jóvenes. Por eso también invitamos a los jóvenes a nuestro campeonato virtual. Pusimos unos simuladores con los juegos, los videojuegos, con los tramos de México. Está ahí en la feria y la gente puede ir ahí a concursar y vamos a hacer un campeonato más grande. Entonces, sí, sí, hay chamba para hacer ahí. Sí. Muy bien. Ya hubo cambios en la Fórmula 1 a nivel mundial. Sí, sí. Nueva directiva o nuevo presidente. Sí, sí, y eso no se veía, nadie padecía, ¿no?, del sindicato o algo así, porque estaba eternizado. Bernie Eccles, mejor la fórmula 1. Gils, muchísimas gracias. No, hombre, gracias. Unos días antes te esperábamos aquí, nos platicas ya detalles más. Al fin que aquí voy a estar, yo probablemente no voy a estar en el tramo de la Ciudad de México, porque voy a estar viendo aquí que todo funcione y que todo esté bien en el Rally de Guanajuato. El gobernador presente en México en el arrancada junto con el jefe de gobierno, Miguel Márquez. Es importante, es el Rally de Guanajuato, que tendrá un tramo en la Ciudad de México. Muy bien. Y bueno, nos faltó decir, el alcalde de Guanajuato, Edgar Castro, ya salió en una rueda de prensa y también ya muy conforme. ¿Va a apoyar la capital del estado también con algo? Sí, justamente ese tramo callejero de Guanajuato, hoy tuve una reunión para ver los detalles. Tenemos que coordinarnos en la infraestructura que tenemos nosotros normalmente para esa callejera, porque no es seguro que nos llegue de regreso de la Ciudad de México. Entonces, pero la verdad es que está todo, ahí vamos caminando y yo creo que va a ser muy bueno, muy espectacular. Y es la especial de Guanajuato que todos los guanajuatenses querían. No se fue, ahí está. Bueno, qué bueno que hubo acuerdo y que todo salió de la mejor forma, además con un crecimiento del Rally. Omar, todo. Gracias, gracias, Gil. Y bueno, pues ahí está, del 9 al 12, al 12 de marzo, el Rally Guanajuato-México 2017, para que, bueno, pues todos, sin duda alguna, pues que sigan asistiendo, ¿no? Como lo han hecho año con año. Exacto. Gracias. Voy a una brevísima pausa y regreso. Gracias a Gil Hospitalier también, director del Rally Guanajuato-México.